Una situación adversa y que atenta contra la educación es la que enfrentan día a día a los estudiantes que acuden al plantel educativo de la invasión Cajeme, ubicada al norponiente de la ciudad por la falta de transporte público. En un lugar alejado de la mancha urbana donde parecería que el tiempo se detuvo entre los primeros años del siglo XX, por la falta de servicios básicos que se percibe a simple vista, se localiza la escuela secundaria Humberto Gutiérrez Corona, a la que el acceso de sus alumnos representa toda una travesía. Largas caminatas de distancias cercanas a los tres kilómetros bajo condiciones extremas de calor son a las que tienen que recurrir algunos estudiantes del sector para poder llegar al plantel escolar. Y es que cuando para muchos estudiantes de la ciudad el acudir a la escuela representa caminar solo una o dos cuadras, para otros estudiantes es una situación mucho más compleja por la escasez de los servicios. Francisco Rolfo Valencia Méndez, alumno de segundo grado, indicó que debido a que su vivienda se localiza en la colonia Las Dunas, en ocasiones en las que el sol aparece con intensidad desde las primeras horas del día, tiene que pedir raite para acudir a la escuela. A veces pido raite o me vengo caminando, en los zapatos parece que traes sule primero, te viene quemando. Por la complejidad que tienen los alumnos para poder llegar al plantel después de bajar en la última parada de camiones que se localizan en el fraccionamiento Puerta Real, la directora del plantel, Yasmina Elisa Estrada Luna, señaló que en ocasiones disminuye la asistencia de los estudiantes. La asistencia, que los muchachos o llegan tarde, aunque salgan temprano de sus casas o por las inclemencias del calor, pues no asisten a clases. La integridad de los jóvenes es lo esencial, es lo primero que tenemos que cuidar. Claro, el estudio es muy importante, pero no los podemos tener arriesgándolos a que se nos enfermen, que se deshidraten. Respecto a la inseguridad que representa para los estudiantes que tienen que pedir raite al primer vehículo que circula por el lugar para trasladarse, la maestra María Gabriela Barrantes apuntó que en ocasiones el personal docente brinda apoyo a los jóvenes. Para solucionar la problemática que aqueja a poco más de 90 estudiantes de nivel secundaria, alumnos y maestros del plantel solicitaron la incursión o ampliación de una ruta del transporte público. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.